Hola a todos, acá Luis Marte desde Buenos Aires, Planeta Tierra Como vieron, estábamos filmando y cayó la policía, miren Hasta luego, gracias chicos Bueno, como vieron, no pasó mayores, simplemente pidieron documento de la persona encargada de la movida No pedimos permiso porque íbamos a filmar y grabar desde afuera La idea era captar un poco la imagen y el sonido de los alrededores El lugar es un depósito de trenes viejos Antes era un taller donde los arreglaban y hace un tiempo cayó en desuso Y solo sirve de depósito ahora Quiero agradecer a mis amigos de Chascomús A Laurita y Sebastián McFly, para nosotros son los McFly A Marcelo Casco, que se ofreció a Prestarme el Drone A Brian Moyano, que fue el que lo operó A Mari, que nos hizo el aguante Y a Dolores, que fue segunda cámara con la GoPro La idea fue, justamente como les decía Captar todo lo que es sonido ambiente alrededor Y hacer filmación de este lugar, que para mí es un espectáculo A mí que me encantan los trenes, justamente Y hay automotores ferroviarios que no son fáciles de ver acá en Argentina No fueron tan comunes acá Si bien hubo varios, pero no fueron tan comunes como en otros países La idea después fue mostrar una parte del sonido crudo Compuesto por varias tomas y mezclado Y después componer a partir de ahí, desampleos que se hicieron de ahí Con el OPZ, pasando por el AUM en iPad Un patrón más rítmico, con parte de sampleo y agregado de instrumentos Bueno, muchas gracias Sigan suscribiéndose, la página viene muy bien A los que todavía no lo hicieron Que por las estadísticas veo que son varios Que todavía no se han suscrito, pero ven el material Y invítenme un café, no se olviden Gracias, hasta la próxima 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 Gracias, hasta la próxima